Bueno, pues muy buenos días, mi nombre es Leo, pues yo me dedico a la diferenciación celular de células troncales, es un tema muy, muy, muy complejo, pero muy, muy apasionante, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que tenemos un poquito del tiempo encima. Bueno, quiero hablar de una pequeña definición que es súper importante, célula madre o célula troncal, ¿es lo mismo? Sí. ¿Qué es lo correcto? Célula troncal, sí, célula madre es una mala traducción, del inglés stem cell, que significa tallo o un tipo de origen, entonces lo correcto es decir célula troncal, pero bueno, ya se ha acostumbrado uno a decir célula madre, ¿no? Entonces, ¿qué es una célula troncal? ¿Por qué empiezo con esto? Pues para saber la diferenciación hay que hablar un poquito de célula antes, entonces, es un tipo de célula que tiene la capacidad de dividirse continuamente y diferenciarse en varios tipos de células o tejidos. ¿En dónde están? Pues las tenemos en todo el cuerpo, en cantidades muy, muy limitadas, en unos lugares hay más, pero son muy, muy específicos. ¿Existe nada más un tipo de célula troncal? Pues no, hay muchos tipos y tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, la totipotente tiene la capacidad de desarrollar un nuevo individuo desde cero. ¿De dónde la podemos encontrar? En embriones, de uno a tres días. Luego le sigue la célula pluripotente, que es capaz de generar cualquier tipo de tejido del cuerpo humano, cualquier tipo de célula, pero no puede crear un ser vivo desde cero. Y tenemos la multipotente, que, pues, tiene la capacidad de crear ciertos tipos de tejidos, no todos, pero tiene la capacidad de crear algunos. Entonces aquí, para que sea un poquito más didáctico, una célula totipotente es aquella que puede hacer, como lo dije, un ser desde cero. La pluripotente, pues, tiene una capacidad de potencia. Potencia se le llama a esta capacidad de que tienen, para poder diferenciarse a cualquier tipo de tejido. ¿Sí? Y entre más específica, menos potencia tiene, porque se va haciendo más específica. Esta es una foto de células troncales derivadas del tejido adiposo, que es con las que yo trabajo. No sé si ya las hayan visto, pero así son. Y bueno, vamos a definir, ahora sí, qué es la diferenciación celular. Y es el proceso por el que una célula se especializa, adquiriendo capacidad para desarrollar ciertas funciones y dejando de desarrollar otras. Entonces, en súper rápido, ¿qué es? Es especializarte en algo. ¿Sí? La célula no tiene idea de qué va a ser. Entonces, aquí es una de las fotos de algunos de los estudios que hago, que es, esto es un conjunto de células troncales. Pero cuando tú le mandas una señal, una instrucción, tú puedes diferenciarlas a cualquier tejido. Claro, eso depende de qué tipo de célula troncal estés manejando, ¿verdad? En este caso, esta es una imagen de tejido adiposo. Entonces, simplemente les dices a las células, conviértete en tejido adiposo, en grasa. Y son las mismas. Y bueno, ¿cómo ocurre la diferenciación? ¿Cómo podemos lograr esto? Entonces, voy a simplificarlo. Es muy complejo esto, pero lo complejo se puede simplificar siempre. Entonces, necesitamos una señal. Esta señal se llama ligando y un receptor. Las células nada más están escuchando a ver qué les dices. De una manera burda decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú les das una instrucción, que es el ligando, ellas escuchan por el receptor. Entonces, ellos pueden transmitir esa señal y llevar a cabo cierta instrucción. Entonces, se puede hacer un microambiente para esa célula y decirle, ¿sabes qué? Tú te vas para hueso, tú te vas para tejido adiposo, tú te vas para tejido neuronal. Pero no solo es química, no solo son señales químicas. También pueden ser señales físicas, como la propia gravedad. Una célula troncal, si le das cierta presión, ella va a entender, presión, ¿qué tengo que hacer? Hueso. Entonces, me voy a diferenciar a hueso. Necesito tener peso en esa cierta parte para poder yo entender, ok, me voy a diferenciar a hueso. Por ejemplo, el frío es otra señal de diferenciación. El tejido adiposo no solo es el que nosotros conocemos como que almacena grasa. Existen diferentes tipos de tejido adiposo. El tejido que nosotros conocemos que almacena grasa, si tú le pones frío, cuando empezamos a temblar, es otra señal. Y este tejido se transdiferencia. Transdiferenciar significa que yo ya soy diferenciado, pero me voy a convertir en otra cosa, porque también se puede. Entonces, si le agregas frío, se va a hacer una célula termogénica, que produce calor. Esto también puede ser el tejido adiposo. Es muy bonito tejido. No a muchos les gusta, porque hace lonjitas. Entonces, existen muchas técnicas de diferenciación. La más usada son estos cocteles que les llaman químicos, señales que hacen un microambiente. Entonces, tú puedes hacer hueso, cartílago, tejido adiposo, y cada uno lo puedes tú utilizar para tus investigaciones. Bueno, ¿y para qué conocer de diferenciación celular? ¿Qué es lo importante? O, digo, pues, uno puede decir, ah, pues yo ya diferencié la célula y qué bien, qué bueno, ¿no? Ya, pues no. Podemos tratar defectos de nacimiento. Se han reportado en algunos artículos. Se pueden utilizar como pruebas para ver la reacción que tienen las células troncales ante medicamentos. O incluso crear tejido para trasplante, que es a lo que a nosotros nos interesa o nos enfocamos. Entonces, actualmente hay dos tipos de célula troncal que se están utilizando en la ciencia. Son las principales. Una de ellas, que es con la que yo trabajo, son las células troncales derivadas del tejido adiposo. Es muy fácil la obtención de este tipo de células. Se pueden, simplemente se hace una pequeña incisión, se toma un poco de tejido adiposo y por medio de un proceso se pueden separar las células troncales. Y bueno, tienen bastantes usos. Algo que quiero aclarar es que depende de dónde venga la célula troncal, es qué órganos puede hacer o qué tejidos puede hacer. Si la tomamos de, estas tres capas son capas embrionarias. De cada capa embrionaria surgen los diferentes órganos. Entonces, si yo tengo, si yo tengo células del endodermo, pues yo puedo producir nada más páncreas, hígado, riñones, la mayoría de los órganos internos y algunas glándulas. Pero resulta que yo cuando trabajo con esto, con estas células troncales del tejido adiposo, se pueden diferenciar a otro órgano que no sea de su misma capa. Entonces, eso yo lo he confirmado de primera mano. Y bueno, la ciencia siempre va en avance. Entonces, uno no debe de quedarse con los conceptos y la ciencia es cambiante. Otro tipo de célula es la más nueva, que se ha hecho literalmente. Porque este tipo de células se llama célula troncal pluripotente. Como ya había dicho, una célula pluripotente puede ser cualquier tejido. Pero esta célula la tomaron de un organismo adulto. O sea, ya era una célula diferenciada. La reprogramaron con ingeniería genética para volverla, desdiferenciarla y volverla pluripotente. Entonces, esto ya suena así como wow, de película. Pero ya se está haciendo. Entonces, esta célula tiene la capacidad de hacer cualquier tejido del cuerpo. Bueno, ¿y cuáles son los avances de la diferenciación celular aplicada? Digo, como he dicho, puedes saber de diferenciación, pero si no la aplicas, ¿para qué no? Entonces, uno de los avances más nuevos, es que podemos hacer hueso. O podemos utilizar andamiajes hechos de hueso para diferenciar a hueso. Suena raro, pero se puede utilizar un tejido como base para hacer ese mismo tejido y reproducirlo. En estas imágenes nosotros vemos, ese es un examen que se hace, un análisis para revisar si está remineralizando estas células. Si de verdad están haciendo mineralización en el hueso y vemos que sí. Y este otro nada más confirma que en este andamiaje pueden reproducirse las células. Entonces, aquí vemos que está poblado de células aquí, que está haciendo mineralización y es muy interesante. Tiene muchísimas aplicaciones. Otro de los avances es que la grasa, el tejido adiposo, lo podemos convertir en otro tejido que se llama browning o beige. Este tejido beige es un tipo de grasa que quema grasa, a grosso modo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos mucha grasa, imagínense que podríamos transdiferenciar este tejido y podría ayudar a la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver. En algunos estudios, este estudio en mi caso, yo lo estoy haciendo, este, hay personas que tienen capacidad para diferenciar a este tejido y otras no. Esto también varía de persona a persona. Depende de cómo vivas, qué comas, en dónde vivas. Otros avances, un poquito más impresionantes es que podemos hacer grupos de células beta-pancreáticas que pueden producir insulina. Pónganse a pensar en qué potencial tiene esto. Esto es 2D. El 2D es nada más un plano. Pero el 3D es una esfera. ¿Sí? Podemos hacer pequeños clusters o grupitos de células en 3D que pueden producir insulina. Esto tiene una capacidad impresionante. Se puede aplicar. ¿Sí? Personas con diabetes tipo 1. Podemos hacer músculos en bases de nylon. ¿Sí? Aquí podemos ver una micrografía del tejido y podemos ver que efectivamente es músculo. Y hay ciertos exámenes que se hacen para confirmar la identidad de las células. Por ejemplo, algunos marcadores de membrana de células. Por ejemplo, esta es la proteína sarcomérica del músculo. Ninguna otra célula, un marcador, lo que nos da es la identidad de la célula. Ninguna otra célula se parece, por ejemplo, a las neuronas. Tienen su propia identidad. Entonces, nosotros buscamos la identidad, la confirmamos para decir, efectivamente, sí se está diferenciando a la célula que nosotros queremos. Y bueno, otro de los avances es que podemos hacer hueso, digo, dientes, a partir de yondamiajes. Y si lo pueden ver, o sea, son funcionales. Y no solo dientes, también podemos hacer glándulas salivales funcionales. Estos artículos que les traigo no tienen más de tres meses. O sea, esto es lo que se está haciendo actualmente. Y bueno, les quiero dejar una frase. Michael G. Fox es de las personas que más ha invertido en el mundo para la investigación en células troncales. Y la frase es, si se usara el potencial de la investigación con células madre, significaría que terminaría con el sufrimiento de millones de personas. Si la investigación con células madre tiene éxito, no hay una sola persona en el país que no se beneficie o conozca a alguien que lo haga. Los dejo con esa frase, me gusta mucho. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja con respecto a la hidroxia? Ya echando a la historia. Ok. Ventajas. Ahorita, no podemos, en este caso, competir con un implante, por ejemplo. Un implante es sumamente barato. Y eso, entre comillas. Pero se está intentando tratar de hacer lo más cercano a lo biológico, a lo real. Más que nada, algunas investigaciones, esto que tú comentas, es para tratar de decir, se puede hacer. Pero, por ejemplo, económicamente no es viable. En este momento. Pero más adelante, cuando los costes bajen. Como por ejemplo, estábamos hablando de que las bioimpresoras eran más caras antes. Y ahora son accesibles a cualquier persona. Lo mismo va a pasar con esto. Entonces, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Tú has trabajado cuando son las trompetas, pero animales, tienen animales? Sí. ¿Entonces los tiempos que viste, lo viste, o sea, los animales, que uno aprecia? No, eso es en humanos. Sí. Por supuesto va a variar la especie animal. Entonces, si estás manejando ratoncitos, ratas, conejos, perros. Entonces, cada uno tiene diferentes tiempos. Esto no es que se forme hueso. Se puede formar arriba de este bioandamiaje. ¿Qué ventajas tenemos? Que ya le estás dando una direccionalidad a las células. Es, vete por aquí. Y eso es lo que se necesita. Darles un camino. Porque las células crecen. Entonces, hay que orillarlas por donde deben de caminar. ¿Alguien tiene un mencionado? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Es que no te escucho. Un mencionado es que es una célula adulta y tiene una dirección para combatir la célula. ¿Cuál sería la posibilidad de que existieran? ¿Cuál sería la posibilidad de que existieran? Mucho. Exacto. Se ha reportado eso. Sí. Hay artículos tanto beneficiosos como por la otra parte que también es la contra. Y no voy a negar que tiene desventajas. Pero hasta ahora, en este tipo de células, en vivo, porque en marzo del año pasado ya se hizo el primer trasplante con células IPS en humano. Lo hizo un japonés. Entonces, todavía falta mucho tiempo para poder evaluar ese trasplante. Porque una mutación no es de un día para otro. Tarda bastante para mostrar un defecto que lo puedas ver. Sí, sí tiene, sí se ha reportado que tienen mutaciones y también que incluso los genes que les meten a esas células son oncogénicos. O sea, es un gen que puede producir cáncer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir pasito a pasito con esas tecnologías. No hay que emocionarnos cuando veamos, células madre, hay que ponerme. No. Hay que tener mesura en la ciencia. No es fácil, no es rápido. La ciencia avanza muy rápido, pero de repente comprueba muy lento. Entonces, hay que tener mesura. Gracias. 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 Gracias.